Viernes 19 de febrero del año 2021 iniciamos con toda la información a un día de que se cumplan dos años del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, pobladores de la comunidad de Amilcingo, se manifestaron hoy en el centro de Cuernavaca, lo hicieron en primer lugar para rendir un homenaje a su nombre y sobre todo para pedir avances en las investigaciones. En el lugar estuvo presente Emanuel Villalobos, nos trae todos los detalles, voy a la vía telefónica con él. Ema, muy buena tarde, nos platicas. Muy buena tarde, Angélica, te saludo con gusto a ti y a todos los seguidores de 24 Morelos, luego de que esté por cumplir dos años del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, pobladores de la comunidad de Amilcingo se manifestaron en el Zócalo de Cuernavaca, esto para exigir a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de este acto violento en contra del principal opositor al proyecto de la termoeléctrica allá en Huesca. Los protestantes aseguran que el asesinato de Samir fue el inicio de una serie de amenazas y represiones en contra de la resistencia al proyecto del gobierno federal y que señalan al mismo gobierno federal de ser partícipes de dicho acontecimiento de violencia en contra de Flores Soberanes. Como parte de los actos para exigir una clara investigación, los integrantes de este movimiento se dividieron en dos contingentes, colocando carteles en las principales calles de Cuernavaca, llegando hasta el Palacio de Gobierno, donde también se emitió un pronunciamiento y se señala principalmente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por estar, pues se le señala y se le adhiere este hecho violento contra Samir Flores Soberanes. Juan Carlos Flores, quien es integrante del movimiento de la defensa de la tierra, afirmó que el gobierno federal ya ha tenido avances en el esclarecimiento de este caso y que sin embargo no se le ha dado ninguna respuesta a las solicitudes de exigencia de los pobladores de Amilcingo y también de los familiares de Samir. Escuchemos parte del discurso y del pronunciamiento que dio Juan Carlos Flores, quien es integrante del movimiento de la defensa de la tierra. El contexto del asesinato de Samir es por la oposición al proyecto integral Morelos y con este gobierno que se pinta de izquierda, pero que es de ultraderecha, con ese discurso falso que ocupa, es que se atrevieron a asesinar a Samir Flores Soberanes. Ahí los señalamientos en contra precisamente del gobierno federal que encabeza el mandatario Andrés Manuel López Obrador y finalmente los opositores a esta termoeléctrica en Morelos hicieron un llamado a las autoridades y aseguraron que no dejarán de protestar hasta obtener resultados ya los responsables de estos actos violentos en contra de Samir Flores Soberanes. Esta es la información que tenemos hasta el momento, Angie. Gracias, Emanuel, por la misma. Y recordar hace algunos meses también integrantes de este colectivo señalaron que el caso de Samir Flores iba a ser llevado internacionalmente. Iban a realizar algunos viajes, se vio mermado por la emergencia sanitaria, sin embargo, bueno, nos mantenemos al pendiente y hoy en la capital morelense se da esta protesta. Conoce la información minuto a minuto en nuestra cuenta de Twitter arroba veinticuatro guión bajo Morelos No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado.